Amigos, bienvenidos a Usan Español. Sorpresa el día de hoy para todo el pueblo americano, un juez del estado de Nueva York ordena quitarle su dinero a Donald Trump. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta decisión que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo político en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado en el ojo del huracán desde el primer momento que abandonó la Casa Blanca. Múltiples investigaciones se están llevando a cabo en este momento y una de las principales en el estado de Nueva York que no solamente se encuentran investigando hechos ocurridos durante su presidencia, pero también algunos otros hechos en su vida privada como empresario, la organización Trump y también, por supuesto, su círculo familiar. Pues el día de hoy un juez del estado de Nueva York ha declarado al expresidente Trump en desacato al tribunal por no entregar documentos después de que se le ordenara cumplir con una citación de la oficina del fiscal general de Nueva York. Fíjense lo siguiente, el fiscal general de Nueva York o la fiscal general ha estado investigando al expresidente Trump durante meses y al parecer durante años. En este momento se están llevando a cabo estas investigaciones que pudieran arrojar a resultados no muy favorables para el expresidente, pues el día de hoy sorprenden a todo el país con la decisión de este tribunal y este juez del estado que ha dicho el expresidente Trump se encuentra en desacato con este tribunal y ahora debe cumplir con las consecuencias que lleva justamente esta medida. Primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos, por supuesto, ha sido condenado, como lo están haciendo el día de hoy, con Donald Trump por desacato a un tribunal. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engorón, ordenó al expresidente que pague 10 mil dólares diarios hasta que demuestre que ha cumplido con las exigencias del documento. La fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, aplaudió el fallo el día lunes diciendo que se está haciendo justicia con esta declaratoria de desacato y ahora el expresidente debe cumplir con esta condena justamente hasta que demuestre que ya han cumplido con las exigencias que estaba pidiendo la Fiscalía del Estado de Nueva York en la entrega de documentos que al parecer se encuentran en poder del expresidente y que no han sido entregados al tribunal como parte de esta orden. Fíjense lo siguiente, amigos. El problema que está ocurriendo en este momento es que el expresidente Donald Trump está siendo investigado por múltiples factores, múltiples tribunales y fiscales en todo el país por diversos hechos, no solamente cometidos durante la presidencia, pero también antes de la misma. Pues el día de hoy tiene consecuencias económicas que ahora va a tener que pagar 10 mil dólares diarios hasta que pueda justamente satisfacer las pretensiones de la fiscal del Estado de Nueva York. Hoy prevaleció la justicia, así lo dijo la fiscal James en un comunicado para aplaudir justamente la decisión del tribunal. Durante años Donald Trump ha tratado de evadir la ley y detener nuestra investigación legal sobre él y los tratos financieros de su empresa. El fallo de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley. Así lo dijo la fiscal del Estado de Nueva York, celebrando justamente la decisión del tribunal de imponer en costas 10 mil dólares diarios hasta que Donald Trump complete justamente con esta petición de la fiscal Leticia James. Fíjense algo, el expresidente Trump por supuesto va a tener que apelar esta decisión. Recordemos que 10 mil dólares diarios es una cantidad bastante importante, incluso para el expresidente, quien se ha divulgado durante los últimos meses que no se encuentra en la mejor o en el mejor Estado financiero durante los últimos meses. Incluso el mismo Donald Trump le dijo al país que el solo hecho de haber sido presidente le había costado una fortuna y que su fortuna había descendido justamente durante los años que estuvo en la Casa Blanca. Pues en este momento el expresidente ahora va a tener que sacar dinero adicional para poder pagar esta orden que el juez del Estado de Nueva York está imponiendo por desacato a ese tribunal. Engorón había rechazado el desafío de Trump a la citación para sus registros y testimonios en febrero, ordenando al expresidente que se sentara para una declaración y entregar a los registros solicitados que se encontraban bajo su control. Esto es un problema que lleva meses, incluso desde el mes de febrero ya había habido una interacción con este juez y justamente el expresidente trató de librarse justamente en ese momento. Al parecer el día de hoy, en el mes de abril, el juez y la Corte han dicho esto no puede continuar y ya es momento de que Donald Trump comience a pagar las consecuencias que tuviera que pagar cualquier persona en este país. respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte así lo dijo en un comunicado la abogada del expresidente Trump todos los documentos que respondían a la citación fueron entregados al fiscal general hace meses el único problema planteado por la fiscal general en la audiencia de hoy fue con una declaración jurada presentada que copiaba el formulario ordenado por el fiscal así continuó diciendo la abogada para tratar de excusar justamente la conducta de su defendido en este caso el expresidente Trump esto ni siquiera se acerca al estándar de una moción de desacato y por lo tanto tenemos la intención de apelar a este fallo como una medida injusta así lo dijo la abogada del expresidente el día de hoy por supuesto el expresidente continúa gastando incalculables cantidades de dinero en abogados para tratar de llevar esta defensa no solamente en Nueva York sino en todos aquellos estados y a nivel federal donde se encuentran realizando investigaciones en contra del expresidente sus empresas y sus familias a principios de este mes la oficina de la fiscal general de Nueva York le pidió a Engorón que declarara en desacato al expresidente Trump después de que no cumplió con la fecha límite para proporcionar los documentos y dijo que el abogado del expresidente incluso se había opuesto a los términos de la citación semanas después de que el juez la declarara válida y es que han entrado en un problema de dimes y diretes o como dicen por ahí en un juego de ping-pong entre la acusación es decir la fiscal general de ese estado y la defensa del expresidente que está haciendo lo posible para tratar de defender a su cliente que como todos muy bien saben fue presidente de este país durante cuatro años señor la respuesta de Trump viola la orden de la corte no es cumplimiento total ni ningún grado de cumplimiento sino simplemente más demora y ofuscación así escribió perdón la oficina de la fiscal general en su moción de desacato que el día de hoy ha sido aprobada oficialmente por este juez del estado de Nueva York quien le ha dicho a Donald Trump a partir de este momento deberá pagar 10 mil dólares diarios hasta que usted finalmente cumpla con la orden de entregar los documentos solicitados a la oficina del fiscal y a esta corte la abogada de Trump Alina Javad dijo también que la corte en una búsqueda de cualquier documento relevante en posesión de Trump encontró que todos estaban bajo el control de su compañía ahora por supuesto van a tener que apelar a una corte superior para tratar de deshacer este fallo y evitar el pago de esta medida que pudiera generar un problema económico bastante grande para el expresidente después de realizar una búsqueda y revisión diligente el abogado de la demanda determinó que la demandada no estaba en posesión de ningún documento que respondiera a la citación y que todos los documentos potencialmente sensibles estaban en posesión custodia o control de la organización Trump así lo escribió su abogada al tribunal en la presentación que hizo la semana pasada para excusar justamente esta moción que había impuesto la oficina de la fiscal para que se declarara a Donald Trump en desacato amigos información importante recuerden suscribanse a Usa en Español denle clic al botón de like enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias a todos aquí Gracias por ver el video.